Buenas noches. Casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea se lo queda el sector Astienen, los grandes terratenientes y las empresas alimentarias más rentables del mundo, en detrimento de los medianos y pequeños agricultores que sostienen la economía rural y mantienen vivos los pueblos. España no es una excepción. 60 explotaciones recibieron más de 600.000 euros, unos 100 millones de pesetas, y una decena de esos propietarios recibieron, sólo en 2003, más de un millón de euros cada uno de ellos. La Comisión Europea reconoce que el 80% de los subsidios agrícolas se repartió entre el 20% de propietarios, un dato que contrasta con el de las 37.000 explotaciones familiares que han desaparecido en nuestro país en tan sólo cuatro años. El problema es que nada de esto es ilegal. Las reglas de la PAC hacen posible que esos fondos se distribuyan de forma tan desigual. En este 2006 se aplicará por primera vez la reforma que los gobiernos europeos pactaron en el 2003, y las expectativas son todavía peores, porque ahora el pago único permitirá cobrar esos subsidios, aunque ni siquiera se trabaje la explotación. La finca Gallegos de Crespes ocupa casi 2.500 hectáreas en La Rodrigo, y es una de las propiedades que la Casa de Alba tiene en Salamanca. Hace seis años rescindieron el contrato de arrendamiento a 29 campesinos del municipio, que se quedaron sin pastos ni tierra que labrar. Mira, te digo una cosa. Yo no quiero venir aquí porque cuando piso en esta finca me queman los pies. Así como te lo digo. No quiero venir, no vengo. Me queman los pies, no quiero venir. ¿Por qué? Porque está aquí tantos años y... ¿Le duele? Mucho, mucho. Te digo la verdad, me queman los pies, ¿eh? La familia de Tomás trabajaba 35 hectáreas de la finca desde 1920. Por sus explotaciones en Salamanca, la Casa de Alba recibe 700.000 euros de subvenciones europeas, que según afirman, sirven para mantener la actividad agraria de su empresa. Hombre, claro, que si allá le sobra mucho y no lo atiende, que lo atienden mal, que dejara un poco para gente joven que quisiera vivir en el campo. ¿Y ahora los jóvenes de La Rodrigo, que se dedican, en qué trabajan? Bueno, pues se han ido unos para Salamanca y por ahí a trabajar, para ir fuera. O áreas de seguridad y para ir otras cosas. Y algunos se han quedado en el pueblo con poco, quedan muy apurados, muy apurados y ahí están trabajando, pero mal. Todo lo que la sobra ella hace para la gente del pueblo, que para mantener el ganado que tiene se ve mal porque no tiene terreno y a ella la sobra mucho, mucho. Por las mañanas en La Rodrigo, las calles están desiertas. Como en el pueblo no hay tierras libres para labrar, ni para cualquier otra cosa, se han ido casi todos. ¿Y qué hace un ayuntamiento ante que todo se te va para abajo? ¿Qué tú prestas, no? Si no puedes dar terrenos para facilitar cosas, que sería si el ayuntamiento tuviera, favorecería en algo, ¿no? Pero qué terreno, si es que no tenemos, el círculo se cierra y o te vas a las fincas o ya te tienes que marchar a otros pueblos y gente como la de aquí, que se está alquilando fincas en otros sitios fuera de La Rodrigo, si quiere tener ganado o puede hacer algo, porque es que aquí está cubierto todo totalmente. Los 400 euros anuales que el ayuntamiento cobra a la Casa de Alba en impuestos por su explotación ganadera, tampoco dan para mucho. Esas grandes fincas tendría justificación el que percibieran ayudas siempre y cuando generaran empleo. Un empleo que además es empleo habitualmente revertiría en ese medio rural, en los pueblos que lógicamente están en torno a esas fincas. No es así. Nos encontramos, en la mayoría de los casos, con que estas grandes explotaciones mantienen un empleo precario y muchas de ellas prácticamente son antiproductivas o están en un umbral de rentabilidad mínima. Esta es una cuestión que evidentemente la Unión Europea ni se preocupa de ella, ni tampoco controla, pero entendemos que los dineros públicos deben de conseguir, deben de servir para que la finalidad, que en este caso estamos hablando de unas ayudas que fundamentalmente vienen a compensar la caída de los precios de los agricultores y ganaderos. Evidentemente, si eso es así, no tiene ningún sentido que se den ayudas a grandes explotaciones que no generan empleo y que incluso están en el umbral, en un umbral muy bajo de rentabilidad. Este es el trabajo de todos los días. A ver si corto el cable. ¡Tira! ¡Tira! En su finca de 700 hectáreas, Pilar no para de trabajar. Tiene tanto o más ganado que lo salva en la Rodrigo. Para sacarla adelante, trabaja desde primera hora de la mañana, con la ayuda de su marido, un jornalero, y sus hijos cuando hace falta. Los poco más de 60.000 euros que recibe de la PAC, como coloquialmente llaman a las subvenciones europeas, casi no llegan para pagar los sueldos a todos. En realidad, esta es una actividad que no cubre los gastos. Quiere decir que si no tuviéramos la PAC, al revés lo que mucha gente cree, no podríamos subsistir. Es un sector que es deficitario, es decir, los precios no compensan en ningún caso, salvo contradas excepciones, los costos de producción. Si no tuviéramos PAC, pues muchas explotaciones habían desaparecido. Y otras no podríamos hacer las inversiones que hemos tenido que hacer para adaptarnos a la legislación medioambiental. En estos momentos la PAC nos ha permitido durante muchos años hacer inversiones en infraestructuras que no hubiéramos podido hacer de otra forma. Es imposible porque este sector no da para ello. Las haciendas vecinas son propiedad de constructores, banqueros y nobles, con domicilio en Madrid o Salamanca, que no viven ni de la ganadería ni de la agricultura, aunque también cobran las subvenciones. En 2006 ha entrado en vigor una nueva política agraria comunitaria, que en lugar de corregir esas desigualdades, permite cobrar el pago único sin necesidad de sembrar. La Unión Europea ha cometido un error, lo digo claramente, de falta de explicación a los ciudadanos, porque hacer una reforma que desvincula las ayudas de los pagos a los productos y los hace en base a serios históricos o con un sistema de pago único sobre unas ayudas percibidas durante un periodo determinado, esto se entiende muy mal. Por tanto, estamos ante un escenario, la reforma del 2003, no explicada a los ciudadanos y recién iniciado el periodo de aplicación de cara a los agricultores y ganaderos. Este mes de marzo es el inicio de un periodo que tiene que durar, tiene que tener una estabilidad hasta el 2013, pero para que nadie se asuste, para que se vea que esto es cambiable, ya el propio Consejo ha mandatado a los ministros de Agricultura y a los servicios de la Comisión a que hagan una revisión en el 2008. Cada mañana Ramón va de Zamora hasta su finca en el Maderal. Dejó su carrera de biólogo hace cuatro años para seguir con la pequeña explotación familiar que le ha cedido su padre. Tiene poca tierra y muchos gastos, entre ellos el crédito que pidió para mejorar el riego. El problema es que en una tierra de regadío, ahora mismo el único cultivo así rentable es la remolacha, porque es un cultivo que llevamos 50 años con él, trabajándolo y lo conocemos, tenemos producciones como las mejores de Europa, pero no nos dejan sembrar lo que queremos. La última reforma europea del azúcar amenaza las explotaciones de centenares de pequeños remolacheros españoles. Les han rebajado tanto el precio, que en Ciudad Real ya han decidido abandonar los cultivos y cobrar los 900 euros por hectárea. Ramón, en cambio, cosechará las 330 toneladas que tiene asignadas. Si produce de más, lo mejor es dejarla en el campo para no gastar el gasoil. En la comarca de Daruca, en Zaragoza, José Antonio y Francisco cultivan cereal de secano. Buenos días por la mañana. ¿Qué tal, José Antonio? Ya ves, aquí a llenar el depósito, a ver cuánto nos cuesta hoy. Bien, hoy lo habrán rebajado, seguro, con la marcha que lleva el petróleo. Seguro de todo. Como van las cosas tan bien, pues eso. No, de todas maneras, el precio que bajas hoy ya estamos bien, ya. A ver, estuve haciendo cuentas un poco de lo que nos ha costado este año la cosecha y me sale el kilo de cereal producido a 24 pesetas. Me cuesta producirlo en mi explotación. La cebada, que la ha vendido la cooperativa hace 20 días aproximadamente, la ha vendido a 23,50. Sin las ayudas europeas no cubrirían ni los costes. Por las mañanas cuando me levanto lo primero que pienso es que no le salga ninguna veridad al tractor porque esa es la comida de mi familia. El dinero de los gastos extras es lo que tiene que quedar para pasar el año. José Antonio trabaja junto a su padre 300 hectáreas de secano y entre los dos reciben 18.000 euros de la PAC. No nos forramos. La verdad es que no nos forramos. Simplemente es un pago compensatorio para compensar la bajada de nuestros precios porque estamos vendiendo a precios de hace 20 o 25 años. Porque la PAC en sí lo que era, se diseñó, digamos, para poder producir alimentos baratos de cara a la población, respetando el medio ambiente, que esa es otra, tenemos que respetar el medio ambiente. Luego preservando el medio rural, que con estas ayudas no se está haciendo, y garantizando los ingresos y la renta de los agricultores, que tampoco se está haciendo. Porque las ayudas lo que están es ahora descendiendo, mientras nuestros costes siguen subiendo. Entonces, nos compensa ahora menos la ayuda que nos compensaba cuando salió. Y luego, aparte de toda la gente que se está dedicando a acaparar ayudas, restándonos ayudas a los agricultores y haciéndonos una competencia desleal. Competencia desleal en cuanto a compra de tierras y arrendamientos. España recibe 6.600 millones de euros de la Comunidad Europea en forma de ayudas para la agricultura. Lejos del tópico de que todos los campesinos viven de subvenciones, la realidad es que el reparto es tan desigual que un centenar de perceptores han acaparado hasta ahora una cuarta parte de ese dinero. Algunas organizaciones agrarias y también sociales hace tiempo que denuncian esta situación. Es un hecho significativo, por ejemplo, en la Comunidad de Extremadura. El mayor preceptor de ayudas es una empresa de construcción radicada aquí en su domicilio social, en Madrid. Nosotros hemos hecho campañas desde hace ya varios años para que hubiese una redistribución de estas ayudas. Hemos tomado como ejemplos paradigmáticos la doquesa de Alba o Mario Conde. Como eso es, hay muchísimos propietarios. No hemos encontrado en España nada diferente a lo que hemos encontrado en Inglaterra, en Francia o en Alemania, que es donde hemos hecho otros informes. Y es que, dicho de forma muy simple, el 80% de las ayudas se concentra en tan solo el 20% de los productores. Por lo tanto, es una política extraordinariamente regresiva, muy desigual. Yo creo que no encontraríamos ninguna otra política de protección pública que proteja de manera tan obscena a los más productores, a los que más los necesitan. La Casa de Alba forma parte del selecto club de propietarios que reciben más de un millón de euros en subvenciones europeas. El administrador general de los Alba asegura que lo importante es que haya un control sobre las empresas subvencionadas que garantice que los beneficiarios cumplen con los requisitos exigidos. En la lista de perceptores aparecen otras sociedades vinculadas a la nobleza, como la de Íñigo Arteaga, duque del Infantado, que recibió más de un millón y medio de euros por sus fincas en Andalucía. Más atrás quedan el duque de Calabria o las empresas del Marquesado de Larios. Estas imágenes de archivos son de una de las monterías del ganadero Samuel Flores, uno de los tres grandes latifundistas de España. En 2003, sus empresas agropecuarias recibieron más de un millón de euros. También hay empresarios de la banca, como los Botín o los Ibarra, y grandes multinacionales de la alimentación, como Evropuleva o la francesa Sesostris, que cultiva y comercializa cereales por todo el mundo. Tampoco faltan constructores, como Nicolás Osuna, que de sus haciendas andaluzas ingresó un millón ochocientos mil euros en ayudas públicas. Parece un poco injusto que si lo que queremos es que la PAC ayude a tener explotaciones rentables, a tener explotaciones que generen empleo en el medio rural, que generen que la gente pueda vivir aquí dignamente, se prime exactamente en la misma proporción a esas otras personas que no lo necesitan para eso, que además no tienen el campo como esa única como finalidad, que solamente son o un negocio o una forma de adquirir un prestigio social por decir que tengo una finca. ¿Generan empleo? Bueno, pues en algunos casos si generan empleo de verdad, pues todavía podíamos decir, bueno, tienen un escape de salida. Pero en la mayoría de los casos no, porque muchas veces son capitales que vienen al campo exclusivamente a buscar la rentabilidad inmediata de la PAC, con lo cual no generan ese empleo que muchas veces se dice. En la finca de Pilar no paran en todo el día. Hay que asegurarse que el ganado coma lo que le toca y vigilar de cerca a las vacas preñadas. Ramón aprovecha la pausa de los operarios de la máquina cosechadora para comer con sus padres, que todavía viven en el pueblo. Sus cuatro hermanos hace tiempo que emigraron a la ciudad. ¿Dónde es Idri? Ah, pues voy a subir a ver qué le pasa. Y en Zaragoza, José Antonio aprovecha la hora de comer para reunirse con dirigentes sindicales de su comarca. Creen que el pago único solo traerá problemas y que los propietarios que no viven del campo dejarán de sembrar y cobrarán la subvención. Están hablando de política agraria comunitaria cuando no hay una política agraria comunitaria. Se limitan a dar dineros a todo el mundo, sea o no sea agricultor. Cuando tenían que priorizar una explotación rentable con agricultores que somos los que sujetamos la gente en el medio rural, nuestros pueblos y que viva gente en los pueblos. Hasta ahora, ¿qué han estado haciendo? Dar dineros a todo el mundo. Simple y claro. El dinero que cobramos la gente que vivimos de la agricultura exclusivamente se queda en el medio rural. O sea, si yo soy capaz de generar un beneficio en explotación, la reinvierto en el medio rural. Arreglando una casa, arreglando un no sé qué, haciendo un comercio, haciendo una vivienda de turismo rural. Al final ese dinero se queda en el medio rural. Sin embargo, el dinero que cobran banqueros, dentistas, toreros, ese dinero no se queda en el medio rural. Ese va a parar al chale de Marbella o al paseo de la castellana, como dice Luis Miguel, de Madrid. Entonces, claro. Pero al fin y al cabo vemos cómo, y vuelvo a lo de antes, cómo la gente que toma la decisión son todos perfectores de ayudas. Entonces ellos mismos no se van a cerrar su propio grifo. Son ayudas perfectamente legales. Ese es el problema. Cuando uno pregunta a uno de estos terratenientes que recibe el dinero y hace un cuestionamiento, el cuestionamiento puede ser moral, pero nunca puede ser legal. Porque las ayudas son perfectamente legales. Pero eso es lo que es obsceno de este sistema. Lo obsceno es que un sistema beneficie, ampare de manera legal a grandes propietarios, a personas que por otro lado tienen muchos recursos, que no viven del campo y que además los beneficios que suponen para el campo son mínimos en comparación con los que supone la agricultura familiar y que nadie se cuestione que ese sistema tenga que cambiar de manera radical. Las explotaciones improductivas han muerto. Si me encuentra un señorito de escapeta, caballo y perro, lo disecamos y lo ponemos en el museo enológico y le hacemos una foto. Pero si tanto se ha arruinado. Se han muerto. Se los ha llevado la corriente. No hay. No hay un gran agricultor que no esté rompiéndose los cuernos y produciendo fuerte porque se lo lleva, se lo lleva la corriente. El banco se lo embarga, se lo lleva. Pero si lo estamos viendo todos los días, no hagamos demagogia en algo que es obvio. O sea, no estamos hablando de subvenciones y si la doquesa de Alba o si Pepito tiene más o menos. Nos estamos cargando la estructura productiva de Europa. Y Europa necesita mantenerse como líder. A pesar de lo que dice el Grupo de Empresas Agrarias, una organización patronal que comparte oficina en Bruselas con sus colegas ingleses, los jornaleros andaluces protestan siempre que tienen ocasión por lo que consideran una situación injusta. Hoy, en esta concentración, no es contra la duquesa de Alba. No es contra ninguna persona en concreto. Es contra lo que representa el premio que se le va a dar a esta señora. Nosotros nos parece que es un insulto y una humillación a los 500.000 jornaleros sin trabajo y sin tierra. A los 500.000 jornaleros que nos tratan con suicidio y con pensiones. Es un insulto a los campesinos que se arruinan. Es un insulto porque cobran cerca de 2 millones de euros de subvenciones de Europa. Es un insulto porque tiene 34.000 hectáreas bajo una sola linde. Es un insulto porque representa a los grandes propietarios de tierra. María Ángeles y su marido fueron los últimos arrendatarios que dejaron la finca de los Alba en La Rodrigo. Ahora llevan su ganado de aquí para allá. Él llevaba toda la vida trabajando allí. Desde la noche a la mañana dijeron que se acababa el contrato, pues teníamos que marcharnos. Sin un sitio donde poder ir, claro. Porque no teníamos nada. Nosotros no teníamos nada porque él había estado siempre allí. Hicimos todo lo que nos parecía que podíamos hacer, pero nadie te escuchaba. En ese momento nadie te escuchaba. Porque cuando llegan allí, la duquesa parece que es intocable. Entonces, además hablas con cualquiera y nadie se enfrenta a la duquesa de Alba. Porque no... Yo es como un gigante y un pequeño. No. La casa de Alba dice que la ley les amparaba y que necesitaban las tierras para hacer rentable su explotación ganadera. De pocos sirvieron las cartas y la mediación del ayuntamiento, que temía lo que ha pasado. El éxodo de jóvenes ha sido imparable y en la escuela solo siguen una docena de niños. Para ver a tu hijo que esté sufriendo, pues dices, no, oye, mira, procura encontrar algo mejor que esto porque no. No vas a vivir así mal. Pues nos hemos quedado poca gente, éramos pocos ya de por sí, pero la gente no intenta hacer nada aquí en el pueblo. El joven que se casa o eso, pues procura marcharse. Porque aquí no hay nada para poder hacer. Entonces, pues mal. Los que quedamos, pues intentas vivir como puedes. Porque es muy difícil. Este año nos van a pagar la remolacha a 48 euros la tonelada. El año que viene, sin contar subvenciones ni nada, a 33 euros la tonelada. La bajada de precios es bastante grande y dicen que nos van a dar una subvención para compensar esa bajada de precio en un 64%. Es lo que nos van a dar. Que se quedará, serán otros 6, 7 euros más, en torno a 40 vamos a cobrarla. Ampliando la subvención, sin subvención, a 33 euros la tonelada. La azucarera que Ebro Puleva tiene en Zamora está en plena ebullición. Hasta allí llegará a la remolacha de Ramón. Por sus actividades azucareras y arroceras, Ebro Puleva recibió en el 2003 más de 20 millones de euros en ayudas de la Unión Europea. Desde entonces ha comprado empresas en Europa y Estados Unidos y es una de las más importantes multinacionales de la alimentación. Ebro Puleva ha declinado a explicar a Línea 900 cómo utiliza el dinero de las subvenciones europeas. Yo creo que un ejemplo significativo es el caso de los hermanos Hernández Barrera, que no solo reciben una cantidad importante por encima del millón de euros anuales por las explotaciones de arroz que tienen en España, sino que además son los principales accionistas de una gran compañía como Ebro Puleva, que es la principal transnacional alimentaria en España. Nosotros sacamos estos nombres que son los que pudimos identificar en la lista de beneficiarios de las comunidades autónomas que nos facilitaron la información. Pero nos consta que esa lista no es exhaustiva, que hay otros grandes terratenientes que no pudimos localizar, que se sabe que están recibiendo mucho dinero. Y eso es lo que nos parece preocupante. Que alguien que quiera buscar la información, que quiera informarse, que quiera analizar en qué medida estas ayudas responden al interés público, responden al interés privado, no lo puede hacer. Tenemos todo muy diversificado. Tenemos remolacha, tenemos ajos, tenemos cereal, tenemos viña. Yo no tengo ganadería, pero lo normal aquí es que además de agricultura tengan ganadería para complementar. Cuando falla una cosa que te sujete la otra. Siempre... Pero eso, todo muy diversificado, porque si fuera monocultivo, el año que viene malo para eso sería catastrófico. No podrías mantenerte para vivir. Lo que es para vivir día a día en torno a los dos millones y medio es lo que me viene quedando. De pesetas. Hablamos de pesetas, sí. Para completar sus ingresos, José Antonio engorda cerdos de una multinacional en su granja de Zaragoza. Solo con el cereal estaría casi arruinado. El medio rural está llevando un palo muy, muy gordo. Todo el mundo habla de la despoblación del medio rural, pero nadie hace nada por evitarla. Porque aquí ni se ponen industrias, ni se ponen servicios y la agricultura va cada vez peor. El coste de producción ahora está prácticamente equiparado a lo que es el precio de venta. Entonces, beneficio no queda. Lo que te queda, digamos, es la ayuda que te dan. Pero como la ayuda está desvinculada de lo que es la producción y ahora con el desacoplamiento cada vez más, hay mucha gente que se está dedicando simplemente a hacer lo mínimo posible para coger la subvención. Y punto. O sea, gente que no se dedica a producir, simplemente se dedica a especular y coger la subvención. No a producir que es para lo que debería estar diseñado. La agricultura europea sin ayudas no puede salir adelante. Entonces, lo que tiene que quedar claro y el mensaje que sí que me gustaría trasladar es que Europa, y entre ellos los europeos, la sociedad europea tiene que asumir claramente. Quiere una agricultura, quiere un sector agrario que le garantice suministro, que le garantice alimentos. Dejamos nuestra despensa en manos de terceros países o de verdad asumimos que esto es un sector estratégico que no puede quedar en manos de cualquiera y que queremos las garantías sanitarias para comer todos los días con calidad suficiente. Lo que algunas organizaciones agrarias reclaman a la Unión Europea es que el pago único se dé a los agricultores, ganaderos y empresas agrícolas que realmente trabajan en el campo. En definitiva, ellos son los que mantienen la población y la economía del medio rural. El pago único nos ha producido incertidumbres, va a generar incertidumbres, porque puede haber en algunos sectores determinados la tentación de tomar el dinero y corre, retirar la subvención y no dedicarla a una producción clara. Eso sería especialmente lesivo si no tiene mecanismos de corrección. Por supuesto, los Estados miembros en el seno de la Unión debemos y podemos buscar esas medidas de compensación. ¿Cómo podemos actuar para compensar acoplando el máximo posible las ayudas a la actividad real? El gobierno español iría más lejos. Un contrato con la sociedad. Probablemente lo llamaremos contrato de explotación, pero es un contrato con la sociedad. Si usted, perceptor de estas ayudas, se compromete a gestionar el medio ambiente, a los recursos que usted reciba, agua, por ejemplo, devolverlos a los acuíferos en las mismas condiciones, mantener unos niveles de pago de impuestos, contrataciones legales, por supuesto, y eficiencia en la gestión de su explotación, los ciudadanos, los contribuyentes, estarán dispuestos a entender esas ayudas. Si no se da ese tipo de explicación, estamos en una situación muy compleja y la primera reacción del ciudadano urbano consumidor es de rechazo. Por tanto, hay que hacer ese esfuerzo de explicación, pero hay que plasmarla con unos compromisos concretos que deberían pasar por ese contrato, compromiso de hacer las cosas bien hechas. Un futuro muy incierto, mucho. La PAC siempre ha creado un futuro, aunque aparentemente nos hayamos creído que era un futuro cierto, que te daba una estabilidad, es verdad que te da una estabilidad económica durante unos años, pero siempre con la incertidumbre de saber qué va a pasar dentro de dos años, cada vez que se reforma. Eso es así.